Hola chicos, bienvenido con la mujer en lista de impactante confesión de la madre de Jan en directo. Nunca había visto el Jan tan enamorado. Todos los detalles están en nuestro video. No olvides suscribirte a este canal y compartir nuestro video antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. Güldem Yaman, madre del famoso actor turco Jan Yaman, hizo sinceras declaraciones sobre su hijo en un programa transmitido en vivo al que asistió. Hubo momentos emotivos en la transmisión en vivo y Güldem Yaman hizo una sorprendente confesión sobre la vida amorosa de su hijo Jan Yaman. Güldem Yaman sonrió mientras respondía a las preguntas del presentador y dijo, Nunca había visto el Jan tan enamorado. Jan está realmente enamorado de Demet. Este vinculo emocional entre los dos me hace realmente feliz. Si bien Güldem Yaman habló con la alegría que sentía por la felicidad de su hijo. También expresó el orgullo que sentía el observar el desarrollo de la relación entre Jan y Demet. Los actores famosos Jan Yaman y Demet Özdemir han estado en la agenda de la revista debido a su relación que ya lleva un tiempo. Esta declaración de Güldem Yaman reveló una vez más cuán fuerte es el amor de la pareja. Con las palabras de Güldem Yaman, los fanáticos encontraron una nueva confirmación de que la pareja mantiene una relación feliz. Jan Yaman y Demet Özdemir siguen siendo una de las parejas de las que más se habla en Turquía. Esta sincera confesión de Güldem Yaman demuestra que la relación de la pareja recibido apoya no solo en el mundo de las revistas sino también entre sus familias. Aquí vamos al final de nuestro video. Si te gustó nuestro video, no olvides suscribirte al canal y comparte el video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.